Mírate de doy El viento que cubre tu rostro Las nubes que esconden el sol Mírate de doy Las flores que adornan tu mundo Las rosas con tan buen olor Las creó para ti Quiere verte feliz Con su amor las formó Y un regalo se dio Mirando alrededor Él está en cada flor En la brisa del mar Y en las aves volar La vida trae momentos Llenos llenos de dolor Y sientes que los días Ya no tienen razón Cuando te sientas triste Mira a tu alrededor Los árboles, los árboles, las nubes El aire y el sol Las creó para ti Quiere verte feliz Con su amor las formó Y un regalo se dio Mirando alrededor Él está en cada flor En la brisa del mar Y en las aves volar Algo que es tan simple Y tan natural Jesucristo te lo hizo Jesucristo te lo hizo Para que puedas disfrutar Un poco de sus maravillas Al solo imaginar Al solo imaginar Si este mundo lo hizo hermoso Como será el de allá Las creó para ti Quiere verte feliz Con su amor las formó Y un regalo se dio Mira a tu alrededor Él está en cada flor En la brisa del mar Y en las aves volar Las creó para ti Quiere verte feliz Con su amor las formó Y un regalo se dio Mira a tu alrededor Él está en cada flor En la brisa del mar Y en las aves volar Pues Jesús aquí está